Patrullajes por parte de miembros del Ejército Nacional en las calles de la capital del Cesar para contrarrestar la ola delincuencial es una de las propuestas de Jaime González, candidato a la Alcaldía de Valledupar. Bueno, realmente yo creo que no otro piezo, sino oposición o personas contrarias a esta aspiración que no querían que nosotros continuáramos en nuestro proceso. Yo creo que han visto de manera creciente la aceptación, también el buen recibo que nos hemos tenido en la comunidad vallenata, el cariño que nos tiene el pueblo vallenato y yo creo que de alguna forma eso les habrá causado algo de incomodidad, que intentaron poner el palo en la rueda de nuestro proceso hasta intentando que no nos inscribiéramos, pero finalmente nos inscribió Dios y el pueblo. Hoy el pueblo nos cuida y hemos estado mirando a la gente a los ojos, caminando los barrios, tocando las puertas de sus corazones y pidiéndole que nos permitan trabajar por Valledupar, que nos den la oportunidad para que las cosas en Valledupar mejoren. Bueno, en los barrios hemos estado caminando los sectores, hemos estado visitando los amigos en cada sector, escuchando. Hay una cosa bien particular y es que los políticos han perdido la habilidad de escuchar y quien vive el problema está mucho más cerca de encontrar una solución. Entonces, el modelo político tradicional es que siempre llega el candidato y hable, y hable, y hable, y hable, y no se da la tarea de escuchar. Nosotros nos hemos dado a la tarea de escuchar qué están pensando los amigos en los barrios y cuál creen ellos que puede ser la solución, qué puede hacer la administración municipal, ¿cierto?, para encontrar esa solución. Hemos estado acercándonos y preguntándoles, oiga, ¿qué cree usted que debe ser lo más importante, lo primero, por lo que debe empezar a trabajar el próximo alcalde de Valledupar? Y nos han dicho, oiga, seguridad, Jaime, empleo. Uno entiende que lo que ocurre en materia de seguridad es reflejo de lo que está pasando en el país. ¿Cierto?, pero definitivamente uno sí espera ver a su alcalde con el oberol puesto, con las botas puestas, intentando encontrar una solución, intentando diariamente que las cosas mejoren. Y es lo que uno a veces resiente, que uno, sí, uno entiende que es un problema que a veces desborda las capacidades, pero uno sí quiere ver al líder natural del municipio ejerciendo la autoridad. Es lo primero. Para este tipo de problemas necesitamos también buscar todas las soluciones posibles. Ya existe una policía metropolitana, se hizo un esfuerzo muy grande en construirla, pues continuemos todo ese esfuerzo para que entre en funcionamiento, que le corresponde a la administración municipal para que esa policía entre en funcionamiento y hagamos que nos preste un servicio, porque si no entra en funcionamiento, nunca nos va a prestar un servicio. ¿Qué esperaría uno que fuera la consecuencia de esto? Que nuestra capacidad instalada mejore y que la capacidad de respuesta sea mucho más rápida, no solamente para Valledupar, sino para toda su área metropolitana, porque hoy la queja cuál es, que uno llama y no llegan, hoy llegan un poco tarde. Eso es lo que nos dicen en los barrios. ¿Qué consecuencias también traería esto? Así como ya vamos a tener un general de la República al frente de nuestra seguridad que tengamos también en el municipio, una persona gerenciando el tema de seguridad con un grupo especializado dedicado a estudiar y a observar el delito, cómo se comporta, pero también a encontrar la solución para mejorarlo en la ciudad. También tenemos que lograr que los patrullajes en las calles sean mixtos, que no sea solamente la policía, sino sacar el ejército a la calle. Ejército y policía, crear grupos urbanos que nos garanticen esta seguridad. Barranquilla, cuando atravesó esta misma crisis de inseguridad, sacó el ejército y la policía juntos en las zonas más críticas. Necesitamos sobre todo involucrar a la ciudadanía, crear los frentes comunitarios de seguridad, estrategias comunitarias de seguridad, volver a las alarmas comunitarias. Y aprovecho estos micrófonos para hacer una invitación a todos esos pensionados y retirados de la fuerza pública que ya entregaron su vida al país, que después de 20 años de servicios se pensionaron siendo todavía jóvenes y activos, ¿cierto? Que nos ayuden en la conformación de estos frentes comunitarios de seguridad, que nos ayuden a mejorar la seguridad en los barrios. Hay algo muy importante también, y es que tenemos que declararle la guerra al microtráfico. Bayudupar necesita un alcalde comprometido con evitar, como ya lo ordena una ley, el consumo de drogas en los parques y alrededor de los colegios públicos. Bueno, lo primero es con mucha inversión social, porque son sectores donde el Estado ha estado ausente, ¿sí? Que sectores donde hay mucha pobreza, donde hay falta de oportunidades, y donde difícilmente llega la intervención social del Estado, y eso es lo primero que hay que lograr. Y lo segundo, fortalecer la inteligencia y ejercer la autoridad. Es cierto que allí, que en el sector de la Macarena, vive gente muy valiosa, ¿cierto? Hay gente trabajadora y pujante de esta ciudad. Pero también es cierto que a veces se ubican allí unos grupos organizados que quieren entonces mantener el control del microtráfico, o que disfrazados detrás de otras actividades comerciales, también hacen actividades ilícitas. Pero tenemos que dedicarnos a eso, poner el ojo en este problema, pero poner la mirada en la gente. Yuli, pero definitivamente, y yo sé que los televidentes de CN, CN Noticias comparten con nosotros esta inquietud, y es que el problema, el verdadero problema no es el mototaxi. El verdadero problema es la falta de oportunidades, porque realmente una persona que está más de 10 o 12 horas en su moto, a las temperaturas de Bayudupar, arriba de los 40 grados centígrados, exponiéndose a enfermedades de la piel, a cáncer de piel, sentado en la moto, exponiéndose a enfermedades de los riñones, y ya se empiezan a presentar en Bayudupar a más temprana edad, exponiéndose a enfermedades de próstata, también te aseguro que no lo hace por placer, lo hace por necesidad. Que si yo tuviera una moto y tengo las obligaciones de mi casa y mis hijos, seguramente uno buscaría una alternativa, sin duda alguna. Entonces, cuando tú le quitas la moto, ¿cierto?, a alguien, al final, no se trata de la moto, estás quitando su sustento y el de su familia. Y es ahí donde nosotros tenemos que ver que la causa del problema, no la consecuencia, la causa es la falta de oportunidades. ¿Qué tenemos que hacer? Que el sector privado crezca, porque hoy todo el mundo está pensando, entonces los jóvenes cuando no encuentran oportunidades, enirse para otra ciudad, para Barranquilla, para Bogotá, para Bucaramanga, donde si hay empresas. Son ciudades donde el sector privado es grande. Hagamos que crezca el sector privado de nuestra ciudad. Busquemos la manera de brindarle incentivos tributarios para que se generen nuevas empresas, que generen nuevos empleos. Demos incentivos también a las empresas que brinden la primera oportunidad de empleo a los jóvenes, que hoy en Bayudupar nadie los contrata porque no tienen experiencia, ¿cierto? Busquemos también esos negocios familiares que hay en Bayudupar y ayudémoslos a crecer. Esa peluquería, esa banistería, ese taller de confecciones. Si crece va a necesitar una o dos personas más y eso también es empleo, ¿sí? Brindémosle la oportunidad a los jóvenes de que se formen, se eduquen. Hoy más de la mitad de los jóvenes que terminan el bachillerato no pueden seguir estudiando. Se escriben en el SENA dos y tres veces y no pasa. Se escriben en la universidad y no pasa. Y la cosa está jodona, como dicen en la calle. Y no tienen cómo pagar una corporación y una escuela técnica. ¿Y por qué no pueden estudiar una carrera técnica pagada por la administración municipal? Jaime González es una persona joven, honesta, preparada, que tiene la fe puesta en Dios y la mirada puesta en la gente, independiente y que quiere hacer las cosas bien. ¿Quién más puede representar el cambio de mejor forma si no somos nosotros los jóvenes? Les pido que me permitan la oportunidad de trabajar por Bayudupar en estos próximos cuatro años. Yo estoy seguro que nadie puede resolver todos los problemas que tiene la ciudad en solo cuatro años. Y por andar echando mentiras que la gente no cree en los políticos, porque se han puesto como salvadores a decir que ellos son quienes pueden resolver todo y en el transcurso del gobierno queda demostrada la incapacidad para hacerlo. Pero estoy completamente seguro y convencido que con la ayuda tuya y de quienes vienen este mensaje podemos lograr que las cosas mejoren. Por eso les pido hoy que me brinden la oportunidad. ¿A quienes de ustedes no les ha gustado en algún momento de la vida o han deseado en algún momento de la vida que les brinden una oportunidad para demostrar su talento, su compromiso y trabajar con convicción? Yo hoy se las pido, bríndeme la oportunidad de trabajar por Bayudupar.